¿Qué es Tejar Santamaría? Tejar Santamaría es una empresa zuliana, norte santandereana, con nueve años de experiencia en la fabricación de materiales para la construcción a base de arcilla. Desde hace cinco años nos encontramos en un proceso de reingeniería en el cual hemos podido optimizar nuestros procesos mecanizando varias de las actividades que hacemos. Nos hemos venido consolidando en el mercado como una empresa seria, cumplidora, responsable, con productos de alta calidad y con un servicio al cliente que es nuestra razón de ser. Razón que nos permitió desde hace tres años obtener una certificación de calidad en norma ISO 9001, que nos ha permitido optimizar nuestros procesos de producción. En la actualidad tenemos una capacidad instalada de 1.500 toneladas aproximadamente. En el momento estamos dedicados a la fabricación de materiales de mampostería y a nuestro producto estrella que es el bloquelón o tabelón para placa fácil, que nos ha permitido un reconocimiento importante en el mercado. Actualmente estamos llegando a cinco departamentos de Colombia. Dentro de nuestras expectativas de crecimiento en el mediano plazo está la fabricación de materiales más livianos que nos permitan llegar a otras zonas del país y pensar en exportar. En estos momentos nos encontramos ubicados en la mina de explotación de materiales para el proceso cerámico del Tejar Santa María. Como ustedes pueden observar, la mina inicialmente contaba con un corte totalmente longitudinal frontal y por requisiciones o requerimientos ambientales y paisajísticos se están haciendo ya los trabajos de adecuación de los taludes respectivos. Esta mina tiene una proyección hasta el momento para unos 15 a 20 años de explotación y se obtienen tres materiales como lo son la arena, la arcilla plástica y una arcilla no plástica que con unas condiciones de mezcla y homogenización se introduce al proceso cerámico. En este momento está la retroexcavadora rehaciendo los trabajos de desalojo del descapote y organización de taludes. La vía de explotación también se le hizo un cambio. Inicialmente se encontraba por el centro de la empresa, de la planta, generando alta polución para los trabajadores y toda la comunidad. Se realizó un trabajo y se sacó la vía de acceso a la parte externa de la mina y parte externa de la planta para evitar todos estos problemas que tenían que ver con la salud de los operarios y de todo y cada una de la población de la empresa. La calidad de los materiales que encontramos acá es muy excelsa. Contamos con unas arcillas plásticas de un color rojo al natural que cuando queman producen un color salmón, muy apetecido por los clientes. También contamos con unas arcillas con un poco menos de plasticidad y con unas arenas. Estos tres productos se mezclan, se homogenizan y se organizan para que nos genere una formulación que nos va a dar las condiciones y características propias de nuestros productos. En estos momentos el operador está realizando la dilución del material, el cual va a ser depositado en una malla 230, donde se retiene el material no arcilloso. Este proceso se hace para obtener la cantidad de arena y material no plástico que está presente en la mezcla. El material se deposita sobre la malla y se coloca a la caída normal del agua para hacer pasar el producto plástico. Una vez lavadas las arenas y recogido el retenido, se coloca sobre una estufa normal para lograr el secado total del material arenoso. Una vez terminado el proceso de secado, la muestra es pesada. Con el dato obtenido, se realizan los respectivos cálculos. Otro de los controles de proceso y de subproductos son los controles dimensionales, como lo son el largo, el alto, el ancho y también los espesores. Esto se realiza para estar de acuerdo con las normas internas del producto y las especificaciones de los mismos. En este momento quería comentarles dos grandes adquisiciones que hemos tenido en el Tejar, como lo son el Sturba Máctil que anteriormente nos explicó el ingeniero César y este motor de la estrusora que fue cambiado por uno que tenía los de 100 caballos, el cual quedaba pequeño para la máquina, entonces venía presentando problemas de sobrecalentamiento por demasiado amperaje. Entonces nos vimos en la obligación de aumentar la capacidad del motor. Este es un motor web de 120 caballos y nos maneja una amperaja de 120-130 amperios, lo cual se nos ha facilitado la extrusión para mejorarla en cuanto a su dureza y en cuanto a la calidad de la extrusión del material a extruir. Igualmente pasa con el molino. Por eficiencia energética, tenemos un motor de 100 caballos, el cual nos daba demasiado consumo. Hicimos un gran esfuerzo y introdujimos un motor de 60 caballos, mejorando las condiciones de amperaje, las cuales fueron mucho mejor, puesto que bajamos el consumo energético, mejorando el rendimiento. ¡Gracias por ver el video! Contamos con el personal idóneo para realizar estas labores, desde las materias primas hasta el producto terminado, haciendo controles dimensionales, contracción, arenas, pérdidas por secado, pérdidas por fuego, absorción de agua y con un laboratorio externo, que es el CIMAC, hacemos resistencias mecánicas y algunas otras características propias de los procesos. Nos encontramos en el área de oficinas. En esta área atendemos a la gente, el comprador regular y los despachos. La proyección de esta oficina viene dada para un segundo piso, donde vamos a tener la oficina principal de gerencia y una sala de juntas. En este primer piso vamos a manejar una sala de estar donde se va a atender al camionero, al transportador, para hacer una espera confortable. Mientras el señor tiene su carro cargando, va a estar en esta área con wifi, con café, bien atendido y de manera confortable. Gracias.